Bienvenidos al Top 5 de Después de los Créditos aquí en Fotograma24. Y bueno, como algunos de ustedes saben, hace algunas semanas hice el unboxing de la versión 4K de la tetralogía de Jurassic Park, pero algo que me resultó bastante curioso es que en la primera cinta empecé a notar errores que anteriormente no había notado, y eso me inspiró a hacer esta lista sobre 5 errores que te sorprenderán que no notaste en su momento. Aquí vamos a ir, digamos, de los pecados más pequeños a los que realmente son pecados mortales, cositas pequeñas a cositas bastante grandes. Y pues espero que disfruten muchísimo de este video, cuídense muchísimo, no olviden dejar su like y suscribirse al canal si les gusta este video, y pues sin más, bienvenidos. Quantum of Solace no fue el mejor momento del James Bond de Daniel Craig, pero sin duda hizo un gran trabajo de darle continuidad a los efectos especiales prácticos. A veces cuando hay tanta logística para lograr esas impresionantes secuencias se puede pasar por alto otros pequeños detalles, como un extra que se sale del huacal. Sí, parece que James Bond no era el único fingiendo ser algo que no era, porque claramente atrás de él hay un agente secreto que no pasó el entrenamiento de Barrendero 1. Gris se ha vuelto un clásico en el mundo de los musicales. La música pegajosa, los pasos de John Travolta, un amor de ensueño y los interruptores que se apagan solos hicieron a Gris memorable. Sí, como lo oyes y como lo estás viendo. A nadie le preocupó que este personaje jamás alcanzó el interruptor, simplemente las luces se apagaron. A veces la mejor toma no es la toma perfecta. Avengers Endgame es un filme lleno de efectos visuales, por lo que muchos supondrían que los errores suelen disminuir drásticamente en este tipo de producciones. Pero parece ser que estábamos equivocados. O estábamos viendo el multiverso donde existen dos Ant-Man o simplemente a alguien no le interesó que la edición hiciera sentido. En un momento vemos a Scott Lang dentro de la van y en la siguiente toma lo vemos como la versión gigante del superhéroe. Tamaño normal, gigante. Tamaño normal, gigante. Ni las producciones multimillonarias pueden salvarse de estos problemas. A pesar de que los errores anteriores efectivamente fueron graves, es en esta parte del top donde tenemos errores que no solamente afectan a un pequeño momento de la cinta. Y si no me creen, pregúntense. ¿Dónde estaba el laberinto del resplandor? Aquí. Sin embargo, cuando abre la cinta, obtenemos una vista aérea donde podemos ver cada detalle de los alrededores del hotel. Una vista donde claramente hace falta algo. El laberinto. Un error que nos muestra que hasta los más perfeccionistas cometen errores. Jurassic Park nos marcó a varias generaciones. Su música, los efectos especiales. Los efectos visuales. El sentido de aventura. Todo convirtió a este filme en un clásico. Pero a pesar de esto, me atrevería a decir que es uno de los filmes con más errores en la filmografía de Steven Spielberg. Desde Dennis Nedry hablando por teléfono con lo que claramente es un video pregrabado. Hasta un Ian Malcolm que se debería de asustar más porque se teletransportó del lugar del ataque a la mitad de un bosque. Todos grandes errores. ¿Pero alguna vez te has preguntado sobre qué estaba parada la cabra? Porque claramente no había piso. Es más, estoy casi seguro que un dinosaurio no podría escalar ese muro con sus manitas. No olviden que la semana pasada ya se publicaron las 5 recomendaciones de terror y suspenso para mediados de octubre en Netflix. Se las dejo aquí arriba. Y por otro lado, si quieres ver algunas películas de terror que son bastante buenas para la noche de Halloween, les dejo el especial de Halloween que hice el año pasado de este lado. No son películas específicas de alguna plataforma de streaming, pero aún así son bastante buenas. Y varias de ellas las puedes encontrar en distintas plataformas como HBO Max, como Star Plus, también en Netflix, etc. Entonces para que les echen un ojo. También de igual manera en mi cuenta de Instagram, davidarseguionbajo2, tengo una lista de historias destacadas donde les dejo 31 películas de terror para los 31 días de Halloween. Vale mucho la pena que le echen un ojo. Me pueden seguir en Twitter como davidarseguionbajo2. No olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse al canal de Fotograma24 para más listas como estas y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.